A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces desverman que el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces desverman que el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo no Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden Tierra mía, pueblito donde nací Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surten tus mares Y el cielo azul, que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen ¡Vamos llegando! Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Y ya vamos llegando, me estoy acercando Gracias por ver el video.